Fue una idea genial que pudo haber pasado acá en la aparición porque nunca antes se había dado y creo que fue lo mejor, el reciclaje y una cantidad de cosas que la gente sacó que eran increíbles, o sea no me imaginé que la gente acumulara tantas cosas. Y acá en la aparición se estaba haciendo muy común que la gente botara cosas en las calles, entonces ya se veía feo, es un lugar limpio, ordenado que debemos cuidar y yo creo que este operativo fue espectacular, me gustó la idea, así que felicitaciones al alcalde. Excelente, excelente porque así la gente se deshace un poco de los cachureos que hay en la casa, muy bueno, excelente. Es fabuloso porque todo se va a un destino y quien quiere buscar algo irá allá, pero no que se bote en las calles porque se ensucia y el país lo vamos ensuciando. Hola vecinos de Baine, aquí está la municipalidad haciendo un retiro de cachureos en el sector de la aparición, el décimo ya, como ven hemos sacado dos camiones con electrodomésticos y con colchones y seis camiones tolva los cuales van a Santa Marta. El operativo ha sido un éxito, así que lo dejamos invitados a todos los vecinos a los siguientes operativos que se harán en la comuna. Gracias por ver el video.